Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy vamos a ver el top 10 mejores cartas, en mi humilde opinión, de Exodus, una de las mejores colecciones de la historia de este juego que salió en junio de 1998 y vino a cerrar el ciclo de Raz, es decir, el ciclo de 3 colecciones que salieron en ese año, que está en junio de 1998, que estaba compuesto por Tempestad, que fue la principal, y luego Fortaleza y, para concluir como estamos comentando, Éxodo, bueno, o Exodus en inglés, 10 cartas, ese es el top 10 que hasta el momento más me ha costado hacer, porque perfectamente podría haber puesto 20 cartas, 20 cartas con un impacto tremendo en toda la historia de este juego, cartas buenísimas, excepcionales y como podéis ver ahí, un diseño artístico alucinante para esta colección. En el día de hoy nos patrocina World of Warships, un juego de guerra naval multijugador online que te permitirá jugar con tus amigos o con gente de todo el mundo. Dispone de más de 500 barcos de todas las nacionalidades con un altísimo grado de detalle. Si te lo descargas gratuitamente, porque este juego es gratuito con el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción y en el primer comentario, os van a dar un pack valorado en 25€, que incluye doblones, que incluye pase premium y más cositas que estéis viendo en pantalla. Creo que el hecho de poder jugar con amigos es uno de sus puntos clave. Es un juego tipo shooter, pero es un juego de estrategia, así que ponerte de acuerdo con tus compañeros y plantear una estrategia que os lleva a la victoria conjunta es crucial. Además, otra de sus facetas más interesantes es la amplísima variedad de barcos, lo detallados que son, lo realistas que son y que puedes customizarlos, puedes personalizarlos a tu gusto. Vas a encontrar portaaviones, vas a encontrar cruceros, destructores, así que ¿qué esperas? Es gratuito, viene con regalo si utilicéis mi código, mi enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción, descargadlo ya y disfrutadlo porque es un juegazo. Ya me han patrocinado varias veces aquí en el canal, estoy contentísimo, me he agradecido a ellos por esta oportunidad que me dan y el juego es recomendado porque ya lo habéis visto aquí en el canal, cada vez que lo juego lo disfruto un montón. Y ahora continuamos con el vídeo de hoy. Puesto número 10, he querido dárselo a una de las Soul Sisters, la Soul Warden, quizás no es una de las cartas más poderosas de la historia pero sí que tiene un impacto muy grande desde que salió hasta incluso en nuestros días. Este tipo de mazos de ganar vidas, sobre todo lo importante de esta carta, por unos en uno a uno, o sea no destacan eso, en lo que destaca es que cada vez que una criatura entra en un juego, ya sea tuya o del rival, se va a disparar una habilidad que te hace ganar una vida, lo cual puede provocar que se disparen otras habilidades relacionadas con ganar vidas. Además la criatura es de tipo clérigo, lo cual le ha dado algunas otras utilidades a lo largo de la historia del juego. Top 10 para una carta que es común y que me parece bastante poderosa, por cierto, en esta colección es la primera colección en la cual los símbolos del set tienen el color negro para las comunes, el color plateado para las poco comunes y el color dorado para las raras, ya sabéis que en esta época no existían las míticas, las míticas salieron prácticamente 10 años después de esta colección. Así que he puesto número 10 para la Soul Warden y puesto número 9 para otra carta humilde pero muy buena como son los Boot Elves, estos elfos del bosque por 3, 1-1-1, poquita cosa en cuanto a estadísticas, pero cuando entran en juego te buscas un bosque en tu mazo y lo pone en juego enderezado, lo cual es bastante relevante porque es un mana que te va a dar extra para los siguientes turnos, es decir, es un efecto rampeo que solemos decir, pero que ya te da mana el mismo turno que juegas los Boot Elves. Esta carta realmente siempre ha visto muchísimo juego en estándar, sigue viendo juego de vez en cuando todavía en algún formato, por ejemplo en pauper o en commander o cosas de ese estilo y me encanta esta carta, sinceramente es súper humilde pero realmente muy poderosa en estándar, siempre ha visto mucho juego y ha marcado mucho el formato por esa aceleración, ese rampeo que da con esa tierra enderezada que tiene que ser un bosque, pero un bosque no tiene por qué ser un bosque básico, puede ser cualquier carta que tenga el tipo bosque o el subtipo bosque para ser más correctos. Así que una carta buenísima, humilde, sencilla que me encanta como los Boot Elves que se llevan el puesto número 9 de este top 10 de mejores cartas de fortaleza. Vamos, se lleva el puesto número 9 dentro de este top 10. Vamos a por el puesto número 8, top número 8 para Mind Over Matter. Esta carta ya sí que es poderosa, aquí ya estamos hablando de palabras mayores. En esta colección hay muchísimas cartas de este estilo. Esta cuesta cuádruple azul, es cierto, no es fácil de jugar en cualquier mazo, pero su efecto es totalmente brutal y de hecho ha hecho combo con algunas cartas, combo de turnos infinitos, combo de muchas cosas infinitas, porque por el mero coste de descartarte una carta de la mano vas a girar o enderezar un artefacto, una criatura o una tierra. Pensad que hay tierras que dan muchísimo maná o que tienen habilidades buenísimas, criaturas con habilidades buenísimas que vas a poder activar otra vez y artefactos buenísimos que vas a poder activar todas las veces que quieras o que puedas mientras te descartes una carta. Hay un artefacto en particular que básicamente funciona dando turnos y que no se endereza, pues bueno, lo giras, sacas el turno extra, Mind Over Matter, me descarto una carta, lo enderezo y puedo sacar un turno extra para siempre, por tanto turnos infinitos. No voy a ponerme a explicar todos los posibles combos que tiene esta carta, pero ya os digo, desde el día que salió encontró multitud de combos y a día de hoy sigue siendo una carta bastante importante a la hora de buscar algunas estrategias o combos concretos. Cuádruple azul, pero eso era un problema antes, ahora ya hoy en día con todas las tierras dobles, triples y todo lo que hay, ya no es un problema, una carta tremendamente poderosa, mucho mejor de lo que parece a primera vista. 6 de mana es bastante, pero en formatos adecuados, como en vintage, la puedes jugar de primer turno y quedarte tan tranquilo y ganar turnos infinitos con ella. Así que bueno, puesto número 8 para este Mind Over Matter, una carta tremendamente poderosa. Como digo, hay varias cartas de este estilo, algunas han entrado al top 10 y otras se me han tenido que quedar fuera porque eran combos quizás menos importantes, pero colección buenísima, éxodo en este sentido y era muy complicado. Puesto número 7, que se lo lleva el Price of Progress, el precio del progreso, seguramente una de las chispas rojas que más daño hace. Dos puntos de daño por cada tierra no básica a cada jugador. A ti, como jugador de mazo rojo, no debería importarte demasiado porque casi seguro que no llevas tierras no básicas, seguramente lleves casi todo montañas y hacerte dos o cuatro daños tampoco es una tragedia. Para un mazo rojo, si al rival que tenga 3, 4, 5 tierras no básicas, le vas a hacer 6, 8 o 10 de daño por solamente dos de maná. Una carta que es el terror de muchos formatos y de hecho a día de hoy se sigue jugando, marcó muchísimo todos los formatos. Esta carta ha ido de menos a más porque antiguamente, como comentaba antes, había menos tierras no básicas, casi todo eran tierras básicas, sí, había alguna tierra doble, alguna tierra de vilas, lo que sea, pero en general había pocas tierras básicas, no básicas. A medida que Magic ha ido evolucionando y ha ido progresando, hay cada vez más y más tierras que no son básicas y este precio del progreso, este Price of Progress, se va haciendo todavía mejor y mejor. Por cierto, el dibujante Richard Kane Ferguson tiene un dibujo muy característico, muy propio y muy único. Puesto número 6 para él, Salto Sísmico, el Seismic Assault, una carta que me fascina. También el color rojo ha recibido cartas muy buenas en esta colección, como estáis viendo. Este encantamiento se ha estado jugando hasta la saciedad, siempre que ha estado disponible en casi todos los formatos, desde Legacy hasta Modern, pasando por Standard, ¿no? Triple rojo, un poquito complicado de jugar, pero fijaos el tremendo poder que tiene. Descartas una carta de tierra de tu mano y hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. Ya sabéis que este tipo de textos que tenemos aquí de hace dos puntos de daño a criatura o jugador son textos antiguos cuando los únicos objetivos posibles eran criatura o jugador. Hoy en día ya hay más objetivos posibles. Años más tarde después de esto, unos 10 años después, se añadieron los Planeswalkers y en este año, 2023, se han añadido las batallas como otro nuevo posible objetivo. Sabía que en Magic hay cuatro posibles objetivos y estos textos se han cambiado por a cualquier objetivo, para que sea más genérico y más sencillo, ¿no? Bueno, pues cualquier mazo capaz de juntar muchas tierras en mano, tres, cuatro, cinco tierras en mano, tiene una cantidad masiva de daño en mano con este sísmico asalto, este asalto sísmico. Y de hecho, en particular, en Modern, a día de hoy y durante muchos años, ha brillado especialmente, también en Legacy, gracias a una carta llamada Vida desde el Barro. Life from the Lom, que recuperaba tres tierras del cementerio, te las ponía en mano y luego ese, por solamente dos de mana, y ese Life from the Lom, no voy a explicar del todo la carta, por si no la conocéis, da igual. Básicamente, esa carta podía ponerse del cementerio al top del mazo y poder volver a jugarla cada turno. Y es lo que hacía tremendamente poderoso este asalto sísmico y por eso lo he puesto en el top seis mejores cartas de Éxodo. Otra carta que ha venido de menos a más. Según ha ido saliendo cartas sinérgicas con ella, ha ido mejorando. Vamos a por el puesto número cinco de mejores cartas de Éxodo. Puesto número cinco se lo doy al Hatred, una carta brutal. Esta sí que marcó su formato estándar de una forma total. Cuesta cinco de mana, que puede parecer un poco alto, pero en estos tiempos os recuerdo que en estándar había cartas como el Dark Ritual, el Ritual Siniestro, por un mana negro daba tres. O sea, el Hatred lo podías jugar de segundo o tercer turno con los aceleradores que había. Pétalos de Loto, Mox de Diamante, City of Traitors, Tumba Antigua... Había mil formas de generar cinco de mana en el segundo o tercer turno fácilmente. Y bueno, lo que hacías básicamente era ganar con la Suicide Black. Pagas X vidas y una criatura de objetivo gana más X más cero. ¿Vale? Pues te ataco con mi 1-1, pago 19 vidas y te pega de 20. Y eso lo podía hacer incluso en el segundo turno este mazo. La Suicide Black marcó completamente el formato estándar. Es uno de los mejores mazos agresivos de todos los tiempos. Y estamos hablando de estándar. No estoy hablando de vintage, legación, moderno. No, no. En estándar esta carta fue absurdamente poderosa. Luego en otros formatos, pues lógicamente también brilló. Pero brilló un poquito menos de todo lo que brilló en el formato estándar. Así que el puesto número 5 para una de las mejores cartas de la historia para mazos agresivos. Vamos a por el puesto número 4. Nos estamos empezando a acercar ya al podium. En el puesto número 4 he puesto la Pesadilla Recurrente, Recurring Nightmare. Una carta ultra jugada. Se jugó muchísimo y se ha jugado en muchísimos formatos. Por eso la incluyo. Se ha jugado en mazos de combo, mazos de sinergia, mazos midrange, de control, incluso agresivos. Es un encantamiento que cuesta 3, lo juegas. Y tú puedes sacrificar una criatura en cualquier momento para devolverte la Pesadilla Recurrente a tu mano. Cualquier momento que puedas lanzar un conjuro, por cierto. Bien, entonces, una vez haces eso, recuperas una criatura del cementerio y la pones en juego directamente. Entonces, esto ha dado pie a, obviamente, mazos reanimator, ¿vale? Te descartas el pino gigante y con la Pesadilla Recurrente por solo 3 de mana y sacrificando algún bichín que tengas que haya sido útil para algo en la partida, por solo 3 de mana, como digo, haces reanimate a una criatura del cementerio. Solamente como reanimador ya había un juego en estándard, en el antiguo formato extendido que ya no existe y en otros formatos, ¿no? En los cuales ha sido legal esta carta. Entonces, para mazos reanimator, brutal. Y para mazos de combo, algunas criaturas te permitían, digamos, rejugar esto en múltiples ocasiones. También ha dado la posibilidad de combos, sinergias, mazos midrange, mazos agresivos, mazos de control, como que ha entrado en todas partes. Una carta además que la gente recuerda especialmente, por eso es una Pesadilla Recurrente para ellos, y por eso la he puesto tan alto en el puesto número 4. Ahora bien, llegamos al top número 3, llegamos al podium final, y en el puesto 3, en la medalla de bronce, tenemos la... Bueno, una de las mejores cartas de toda la historia de este juego, tenemos la carta Juramento de Druidas Oath of Druids. De los 5 juramentos que hubo en esta colección, uno por cada color, con diferencia del mejor alber de los otros, no los he incluido porque no me parecen tan buenos. Encantamiento que solamente cuesta 2 de mana, estos juramentos eran simétricos, es decir, afectaban tanto al rival como a ti. O sea, el rival podía aprovecharlo, pero ya te encargabas de que tu mazo lo aprovechase y que el rival no. Y es otra carta como la de antes. La he visto jugar en mazos de control, en mazos de combo, en mazos tipo reanimator de criaturas grandes... Básicamente, al comienzo del mantenimiento de cada jugador, si el rival tiene más criaturas que tú, empiezas a mostrar cartas del top de tu mazo hasta que encuentres una criatura y la pone en juego directamente. Y lo más importante es que las cartas que hubiese en el mazo van directamente al cementerio. Las cartas que no hayas mostrado hasta que sacas esa criatura van al cementerio. Así que, esta carta ha dado lugar a muchas estrategias posibles, ¿vale? Primero, mazo de pinos. Imaginad que llevas en tu mazo una única criatura o dos que son gigantísimas. Pues con juramento de druidas, en cuanto el rival tiene más criaturas que tú, la pone directamente en juego a esa criatura o una de esas dos o tres copias que hay de ver de esa criatura gigante que gana la partida, ¿no? Bien, diréis, ¿cómo haces que el rival tenga más criaturas que tú? Porque si el rival no juega a criaturas, hay una tierra que se llama huerto prohibido, que te da mana de cualquier color y le da un token 1-1 al rival. Ya está, ya el rival tiene más criaturas que tú. Así que de primer turno, incluso de segundo turno, haces juramento de druidas. Te pongo un token y ya se dispararía el juramento de druidas porque el rival tendría más criaturas que tú. Así de sencillo. Entonces, ha jugado para monstruos gigantes, pero también se ha jugado para mazos que no llevan criaturas. De modo que con juramento de druidas, al primer turno que se dispare la habilidad, como tú no llevas criaturas, tu mazo entero va al cementerio. Y una vez que está tu mazo entero en el cementerio, pues hay mil formas de ganar partidas. Yo, por ejemplo, mi primer mazo poderoso que jugué en mi vida, que tuve entero y que me costó una fortuna de dinero, no quiero ni pensarlo, pero que jugué, estamos hablando de 2003 o por ahí, en una Turboland y ganaba con turnos infinitos gracias al juramento de druidas. Llevaba Time Warp, que es una carta que por 5 te da un turno extra. Entonces, tirabas el mazo entero al cementerio, podías recuperar ese Time Warp del cementerio, lo jugabas y lo podías recuperar, digamos, del cementerio de forma constante, ponerlo en el mazo. De modo que era la única carta que quedaba en el mazo y todos los turnos, robabas ese Time Warp y tenías turnos infinitos. Por ejemplo, juramento de druidas es una carta brutal, tanto para poner pinos gigantes en mesa, lo jugaban los mazos de control, que no llevaban bichos más que uno o dos para ganar la partida, y mazos de combo que básicamente juegan a tirar el mazo entero al cementerio o una gran parte del mazo para luego, yo que sé, utilizar las cartas que hay en el cementerio y de alguna manera aprovecharle. Carta tremendísimamente buena, ha marcado completamente todos los formatos en los que ha estado y que me encanta. Además, como digo, le tengo mucho cariño a esta carta porque fue mi primer mazo poderoso, fue esa Turboland que os digo del 2003 en el antiguo formato extendido que ya no existe. Medalla de bronce muy merecida para el juramento de druidas. Ha sido muy difícil este top 3 porque la medalla de plata, puesto número 2, se lo ha llevado la City of Traitors, la ciudad de traidores, una tierra que, bueno, tiene una pega, ¿vale?, esta tierra. Cuando juegas una tierra, esta tierra se muere, la tienes que sacrificar. ¿Vale? Y dices, oh, qué mala es. No, porque esta tierra da dos manas incoloros, sin más. La gira se da dos manas. Y eso, muy pocas tierras en la historia de este juego lo han podido hacer. Lo de jugar una tierra y que según la juegues puedes sacar dos manas directamente de ella, muy, muy poquitas tierras, y es una aceleración brutal. Pensad que primer turno tienes ya dos de maná. De segundo turno tendrías ya tres como mínimo con esta City of Traitors. De hecho, puedes sacar el maná de la City of Traitors, jugar la tierra del turno, la City of Traitors se muere, pero ya te ha dado dos de maná. Esa aceleración, ese ganar un turno, ese ir un turno por delante del rival, hace que esta carta sea, pues, una de las mejores cartas de esta colección. La segunda mejor para mi gusto, la medalla de plata, y una de las mejores tierras de la historia del juego. De hecho, cuando hice el top 10 mejores tierras del juego, pues esta City of Traitors también la pusimos por ahí porque era tremendamente buena, e incluso a día de hoy, pues sigue habiendo muchísimo juego en los formatos en los que es legal. Que solamente es legal en Vintage y en Legacy, pero se juega muchísimo en esos formatos. Así que, bueno, puesto número 2, Medalla de Plata, City of Traitors, llegamos a la mejor carta de la colección. Puesto número 1, la medalla de oro. He tenido mis dudas si poner la City of Traitors como top 1, incluso el juramento de druidas como top 1, pero top 1 al final, me imagino que si conocéis la colección ya sabéis qué carta es. Survival of the Faces, la supervivencia de los fuertes. Este encantamiento es tan, tan, tan bueno y ha marcado tanto la diferencia en los formatos en los que ha sido legal que a día de hoy es solo legal en un formato en Vintage porque en Legacy, aunque cuando nació Legacy esta carta fue legal y durante varios años fue la mejor carta del formato y super dominante, tuvieron que acabar prohibiéndola en Legacy. Así que esta es una carta que a día de hoy ya solamente se puede jugar en Vintage nada más porque es demasiado poderosa, no la han vuelto a reimprimir, la han prohibido incluso en el otro formato en el cual podría ser legal que es Legacy y hay una carta, hay una criatura que está, bueno, que muchos años la tenemos en Standard, que está en Model, que hace exactamente lo mismo. Por 2, es un 2-2, es un elfo, cuesta 2 activar su, no, cuesta 2 o 1, bueno, activa su habilidad y hace lo mismo que esto, ¿vale? Y es, descartas una criatura de tu mano y te puedes buscar cualquier criatura en tu mazo y ponerla en tu mano, ya está. Y diréis, ¿y eso es tan bueno? Sí, porque esta carta, al igual que las previas, genera un montón de sinergias, genera un montón de posibles trucos y combos que puedes provocar con ella. Por ejemplo, para empezar, tienes sinergias de cementerios, descartar criaturas y ponerlas en el cementerio puede ser útil, precisamente hay criaturas específicas que cuando están en el cementerio pueden tener algún tipo de utilidad para ti, así que lo primero, sinergias de cementerios, por ejemplo, un mazo reanimator, te descartas la criatura que quieres reanimar y luego la reanimas, ¿no? Para empezar con eso, así de sencillo. Criaturas madness, las de demencia, las que cuando te las descartas las puedes jugar, por poner otro ejemplo, ¿vale? Como por ejemplo la Raidwana, la Raidwana soleándose, la Baskin Rodwala, por ejemplo, hace eso. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, puedes llevar un mazo con 20 criaturas distintas, cada una útil en cada situación distinta de partida o contra cada mazo que pueda tener el rival, ¿no? Entonces, con la survival de los defeats, con la supervivencia de los fuertes, te descartas las criaturas que no necesitas y te buscas las que sí son útiles contra el rival. Por ejemplo, que el rival lleva artefactos, pues la que rompe artefactos. Que el rival lleva encantamientos, la que rompe encantamientos. Que el rival tiene cartas en mano, la que quita cartas de la mano. O sea, la supervivencia de los fuertes te da acceso a un amplio abanico de criaturas que pueden ser la respuesta a lo que tiene el rival en mesa o en mano, ¿no? Y además, mazos de combo. Mazos de combo con criaturas que necesitan, yo qué sé, combinar dos o tres criaturas distintas, pues con la supervivencia de los fuertes, pagando un mana verde, te descartas un par de criaturas o tres criaturas que te sobran o que no necesitas y te buscas exactamente las del combo. Pim, pam, pum. Victoria. Así que, top número uno de mejores cartas de esta colección de Éxodo, de junio de 1998, la supervivencia de los fuertes, que aún a día de hoy en vintage sigue habiendo juego. En Legacy fue tan brutal que tuvieron que prohibirla y en su momento en Standard y en el antiguo formato extendido, pues también marcaron muchísimo la diferencia y vieron muchísimo juego. Así que, bueno, pues nada más. Este es mi top 10 de mejores cartas de Éxodo. Una carta, son una colección fascinante. No recordaba lo buena que era Éxodo, el conjunto enorme de cartas y he dejado fuera de este top 10 muchísimas cartas buenísimas. Pero, bueno, es que no haya más remedio. La semana anterior que vimos, la anterior colección, que fue Fortaleza, yo la recordaba mucho mejor y me pareció un poquito más floja y esta la recordaba un poquito peor y me ha parecido mucho más fuerte de lo que yo recordaba. Ya sabéis, por cierto, todos los lunes estoy en directo en Twitch analizando colecciones antiguas. Así que debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el enlace a Twitch por si queréis también pasaros por allí. Además de, bueno, de lo del World of Warships, tenéis ahí el enlace debajo del vídeo en la descripción, en el primer comentario, que os dan ese pequeño pack que está valorado en 25 euros con cositas extras bastante chulas como el pase premium durante una semana, 500 doblones, que es la moneda interna del juego y alguna cosita más que también os puede ser bastante curiosa. Ya sabéis que los patrocinios no son nada malos, son algo bueno, hacen que el canal pueda seguir adelante, son, generalmente intento que sean interesantes y pequeñitos y que aporten algo positivo, ¿no? Y además, World of Warships, la verdad es que todas las veces que lo he jugado es un juego que me ha fascinado sinceramente, como que me ha gustado mucho, me ha parecido muy, muy bueno, muy divertido. Así que, bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!